Música Robaldito, papi Bueno, ya dejamos la tierra casi lista para mañana Mañana nos toca sembrar Papi, a ver, dile a la cámara ¿Estás cansado hoy? Sí ¿Por qué estás cansado? ¿Trabajaste mucho? Sí ¿Qué hiciste? ¿Picaste la tierra? Sí Aquí, mira, picaste toda esta tierra Robaldito picó toda la tierra Ya la tenemos preparada para mañana Mañana vamos a sembrar ¿Sí? Ven, ven acá Mañana vamos a sembrar calabazas ¿Y calabazas? ¿Y calabazas, Tati? Calabazas Vamos a sembrar también Frijoles Frijoles Maíz Maíz Y también vamos a sembrar chile Mañana, ¿qué vamos a sembrar, papi? Ven más Vamos a sembrar chile ¿Chile? Calabazas Calabazas A frijoles Calabazas Chiles ¿Qué más tenemos ahí? Cilantro Tenemos lechuga Tenemos muchas cosas que vamos a plantar mañana Sí Sí La verdad es que hoy ha sido un día muy cansado, ¿verdad? ¿Estás cansado, hijo? Sí A ver, ¿estás cansado? Mucho Sí 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 Porque papá está muy cansado Sí Papá está cansado ¿Y mamá? Cansado También está cansada, mamá Sí También anduvo picando la tierra Bueno, hoy es el día 10 de abril del 2018 2018 El rubadito cada día está más grande Ahora ya me ayuda a hacer las labores de siembra, de limpieza Papi, ¿cuándo vamos a cortar el pasto? ¿Mañana? Mañana vamos a cortar el pasto que ya ocupa también ser cortado otra vez Y el rubadito ya está grande, ya me ayuda Y él se pone muy contento Loquitos Ya Mira Dile adiós a la cámara Dile adiós Cuídense mucho Mándales un beso Un beso sucio de tierra Con jugo de betabeles ¿Sí? Ok, párate ahí, párate allá Párate ahí en la tierra Para que te vea la gente que es lo que hiciste Párate ahí Bien, ahí está rubadito en la tierra que picó A ver, va a pedir adiós Adiós, cuídense mucho Cuídense mucho Nosotros terminamos ya por hoy Ahorita vamos a ir a bañarnos A bañarnos A comer A comer Y a dormir A dormir Muy bien, chau chau Mándale un saludo a la abuelita Juana Dile, te quiero abuelita Juana Te quiero Abuelita Abuelita Juana También También A ti A ti Abuelita Abuelita Cori Cori Y también También A papá A papá Chando Chando Chando, ok pues Papá, papá, Chando Ok, hasta pronto Besos Chao Chando 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 Gracias.